Warhammer 40.000 está repleto de todo tipo de personajes dentro de una y cada una de las facciones que conocemos, pero hoy estaremos hablando de personajes secundarios que a mi parecer son súper curiosos y llamativos, desde legendarios marines espaciales que combaten con los peores horrores de la galaxia, hasta veteranos de la guardia imperial que son capaces de hacerle frente a cualquier enemigo sin titubear, incluso orcos que han puesto al imperio en jaque en más de una ocasión, esos son los personajes de los que estaremos hablando, aquellos que no muchos conocen pero deberían conocer, ojo, este conteo no tiene nada que ver con niveles de poderes sino cuáles son más curiosos e interesantes, en otras palabras esto no es un top, así que bueno, dicho todo lo anterior creo que es momento de darle inicio al video, recordándote como siempre que esto es el rincón de marco y yo, marco estaré a cargo de la narración el día de hoy, te invito además a seguirme en mis redes sociales que son facebook, instagram, twitter y tiktok, dicho todo lo anterior, comencemos el primero del que hablaremos el día de hoy será de un marín espacial que me parece que todos deberían conocer, si ya sé que están algunos personajes interesantísimos dentro de la primera fundación de marines espaciales, pero este es uno de esos poco conocidos que sin lugar a dudas hay que darle una oportunidad, cargos se le escupe sangre, era un apotecario de la octava compañía de los devoradores de mundos, todo esto fue por supuesto dentro de los periodos de la gran cruzada y de la herejía de horus, cargos es un personaje menor en las páginas del libro traidor donde funge el rol de apotecario en el mismo escuadrón que car, si ya saben el reconocido carnel traidor, a cargos se le describe como un bromista dentro de su legión, si o al menos el que tenía mejor sentido del humor dentro de una legión en la que lo que más abundaba eran asesinos que siempre estaban de mal humor, pero además hay otra cosa por la cual lo quería incluir en este conteo, cargos tenía un sobrenombre dentro de las filas de los devoradores de mundos y era el de escupe sangre, este apodo se lo ganó porque dentro de las famosas arenas de combate de esta legión, escupía a sus adversarios en los ojos, pero no era cualquier escupitajo, pues cargos además de toda la flema que se le podía acumular también les escupía sangre y ácido en algunas ocasiones a sus enemigos en los ojos, para cegarlos temporalmente y posteriormente darles el golpe que los dejaría fuera de combate, además de ser el que mejor genio tenía dentro de la legión según muchos, cargos por otro lado según se decía era el que mejor soportaba el canto de sirena de los clavos del carnicero, lamentablemente o afortunadamente dependiendo de cómo lo veas y de qué bando seas, cargos cayó por completo al caos y lo último que se supo de él es que estuvo en la puerta de la eternidad asediando en un ataque frenético por parte de los devoradores de mundos, un personaje bastante interesante y de cierto modo entrañable, este fue el número 1 el segundo personaje es uno de la guardia imperial y bueno este es un poco más famoso de hecho tiene más información de la que tiene cargos, no hablamos sino del coronel Straken Mano de Hierro quien dentro del martillo del emperador y de los regimientos Katachang goza de cierta fama en algunos lugares incluso se le conoce como el hombre de adamantio por su brazo y parte del pecho que son un implante biónico pero hablemos de este hombre, Straken era un tipo normal hasta que un tiburón de tierra miraleano le devoró la parte del cuerpo que le falta, pero escucha bien, momentos después Straken ni corto ni perezoso le arrancó el cuello de un mordisco a la bestia para que le soltara, pero sigamos escuchando más, Straken es un hombre de guerra, un veterano que lleva décadas de constante servicio dentro de la guardia imperial, Mano de Hierro ha luchado en una cantidad de frentes que pocos soldados han podido luchar y ha sobrevivido a heridas que definitivamente se habían llevado a otros hombres, por muy contradictorio que parezca Straken detesta el peligro personal, sí, pero bueno también es de esos de los que piensa que el trabajo tiene que hacerse sí o sí, como la vez que con 22 hombres, 10 rifles láser y varias cargas explosivas pudo repeler con éxito varios ingenios demoníacos, o como la otra ocasión donde en la batalla de la lluvia roja el propio coronel luchó contra el arconte drucari y reg drash y le aplastó la cabeza al degenerado seno, a ver a ver, otra cosa que ocurrió con Straken y que me gustaría nombrar es que en el planeta cygnis octavo lideró el asalto contra criaturas menores de los tiránidos y todo estuvo bien hasta que apareció una monstruosidad con varias extremidades y despedazó a varios de sus hombres, incluido a uno de sus capitanes, cuando pudo acabar con la bestia, utilizando cargas explosivas, se montó encima de ella y exclamó que a peores cosas se había enfrentado en Katachang, incluso más grandes que el horror tiránido, de hecho se veía bastante decepcionado, pero no todo había acabado en aquella ocasión, no, 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 uno de sus hombres lo alertó de que otra criatura había llegado, un tiránido de enjambre, un organismo perfectamente adaptado, pero a Straken le tomó cuatro duros golpes con su machete para decapitar a la bestia, pero espera que todavía queda un poco más, en otra ocasión quedó dentro de una ciudad infestada de orcos y sabotearon desde dentro todo lo que pudieron y con él se encontraban nada más y nada menos que Sly Marble. Para finalizar, Straken se niega rotundamente a dejar atrás algún soldado herido, una historia cuenta que una vez llevó en hombros a un soldado que había sido herido en el planeta Ulani IV y que a veces paraba a asesinar enemigos. Este fue el número 2. No podemos cerrar esta lista si no hablamos de algún seno. Esos queridos alienígenas que pueblan la galaxia y para bien o para mal están allí. Hoy será el turno de los Drukaris, así que ahí vamos. El duque Traebeliat Sliskus es un corsario que pertenece a los Drukaris o por su otro nombre los Zeldars Oscuros. Este tipo es conocido como la serpiente y ha sido descrito en varias ocasiones como amoral, muy despreciable e impecablemente vestido para las apuestas y los negocios. Traebeliat está siempre hambriento de gloria y nuevas aventuras que le produzcan excitación. Este tipo no tiene problemas en poner en peligro a toda su flota para poder destruir a un adversario con estilo. La leyenda de este tipo cuenta que cansado de todas las políticas de Komorak, el duque se robó tres naves y salió de allí rápidamente para dedicarse a la piratería. Sliskus es un intenso megalomaniaco. Ha estado a cargo de su flota por miles y miles de años y piensa que es su derecho gobernar las estrellas de la galaxia. Además, es reconocido por su comportamiento totalmente impredecible. Por ejemplo, en una ocasión aceptó dialogar con un gobernador imperial para un trato de clemencia. Sin embargo, una mujer de la nobleza dijo mal su nombre y bueno, aniquiló a toda la colmena por eso. El comportamiento de Sliskus varía. En una hora puede estar de buen humor y a la siguiente de muy malas pulgas. Sigamos. Las acciones de Traebeliet se han vuelto más bizarras con el pasar de los años. Un ejemplo es que nunca usa la misma ropa o armadura y que cuando hace el cambio lleva algún recuerdo de su antiguo enemigo. Además, le encanta cenar con veneno para que su sistema inmunológico se haga más fuerte y, por otro lado, talla poemas épicos en las pieles de sus enemigos cautivos. Todo normal, claro que sí. De hecho, su bandera está hecha con la piel del Lord Almirante de Vaca, un planeta que se encuentra ubicado en el segmento Tempestus. Entre otra, de sus locuras sobrevivió cuando Lucas el Tramposo de los lobos espaciales intentó atacar su flota y este, bueno, en un combate que tuvieron, arrancó uno de los corazones de Lucas como un souvenir y lo lleva a todas partes. Por suerte y gracias a la fisiología mejorada del marín espacial no murió. Un extraño, pero increíble personaje. Este fue el número 3. Y bueno, esperando a que este video haya sido de tu agrado, por favor, como siempre te invito a suscribirte, activar la campanita y sobre todo comentar. Eso me ayuda muchísimo. Además te recuerdo seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok. Si no lo has hecho, ve ahora mismo y hazlo. Bueno, esto ha sido el Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!